Vamos a comenzar en California, donde una nueva ley ahora le exige a los bares y clubes ofrecer kits de prueba de drogas. Y esto es todo para proteger a los clientes de las bebidas adulteradas. Según esta nueva ley, los locales que tengan licencias para vender bebidas alcohólicas ahora serán responsables de proporcionar estas pruebas para detectar la presencia de sustancias conocidas como las drogas para la violación en citas, que los depredadores usan para dominar a sus víctimas. También se requerirá que los lugares tengan carteles ofreciendo estos kits. Y si un bar no cumple con esta normativa, podría enfrentar acciones administrativas que afectan sus licencias. ¿Qué les parece? ¡Fantástico! ¡Eso va a evitar muchísimos problemas! Pero aparte, también con los jóvenes. Esto pasa mucho, desgraciadamente, con los adolescentes. Una de mis preocupaciones más grandes siempre con mis hijas fue esa. Yo no sé ustedes, pero a mí siempre me dijeron, tú una bebida no la aceptes, a menos que tú veas que te la sirven. Si la has dejado en un ladito un ratito, ya una bebida nueva, no vuelvas a tomar de esa. Siempre con esa inseguridad. Así que esto me encanta. Pero tú sabes lo que pasa, Gigi, tú acabaste de decir, para los adolescentes, lo cual es una súper idea. El problema es que si tienes una fiestecita en tu casa, deberías de tenerlo también, porque esto es solo para clubes y bares. Eso crea muchísima conciencia. Y me encanta que los locales, estos lugares, bares o discotecas que lo están empleando, tengan ese sentido de responsabilidad. Pero también, lo digo en un caso propio que me pasó, con mis propios amigos o un grupo de conocidos, que hubo un incidente donde... Pero a ti, ¿qué pasó? Sí, sí. A mí y a unas amigas y nos dimos cuenta enseguida. Pero incluso a veces donde pensamos que estamos en confianza, pensamos que estamos seguras en familia o en amigos y no pasa. Así que yo creo que va más en la parte personal tener ese cuidado y esa responsabilidad por cada uno de nosotras o nosotros de que eso no pase, porque incluso en nuestro círculo cercano puede suceder. Llevar las bolsitas uno mismo. Ahorita hay algo que es como un condón, literal, para los vasitos en los bares. Las chicas lo ponen en los chicos también. Para proteger el vaso. Para proteger y una buena idea. Bueno, toca cargar con eso. Oye, y chicas, yo lo que le digo siempre a mi hijo, que tiene 18 años, que también a los hombres les pasaron nada más a las mujeres, que nunca ande solo, que siempre una con un amigo, que siempre se unan, salgan juntos, regresen juntos. A mí como Ari me pasó en Las Vegas en una ocasión, fue terrible, porque a mí sí me drogaron. O sea, yo me acuerdo nada más que me dieron esa bebida, que yo soy bastante resistente para el alcohol, no está usted para saberlo ni yo para contarlo, pero con una copita me emborraché pero mal. Pero me acuerdo que me daba vueltas todo, que me sentía súper mareada. ¿Pero sabe quién fue? Pues yo creo que sí, sé dónde fue, ¿no? Uno siempre sabe quién fue. O sea, donde el lugar antes de entrar a la pelea del Canelo, que yo iba a la pelea del Canelo, justo en ese lugar donde paré antes de entrar, pues ahí nos dieron algo. El punto es que gracias a que iba yo acompañada de unos amigos que me encontraron después, iba solamente con una amiga, luego entramos, nos juntamos con otras personas, me sacaron rapidísimo, pero yo solo me acuerdo de esa sensación de estar súper mareada y luego de no acordarme de nada. Así que si hubiese estado yo sola, seguro que me hubieran podido hacer algo. Si hubiese estado sola, claro. Sí, chicas, así que muy bien por esta medida. Es una buena, buena medida. Gracias.